¿Qué tal si comenzamos por la rampa de acceso a los discapacitados? Toda una amenaza muy inclinada y super resbalosa Les aseguramos que por aquí un discapacitado no se atreve a bajar ni mucho menos a subir Los hechos hablan por sí solos Somos los visitantes, hoy miércoles 24 de abril del 2019 Estamos en la terminal de transportes de Cúcuta, acompáñenos La terminal de transportes Estación Cúcuta, fundada en 1967 Con más de 52 años de funcionamiento y abandono Como vemos arriba, el sitio lleno de telarañas Telarañas por todos lados Hace cuánto no se limpian las telarañas en la terminal de transportes Maraña de cables por todos lados Un aspecto denigrante, feo Que se nota aquí en la terminal de transportes La queremos mucho porque es nuestra Pero desde hace rato Que no la cambien porque Verdaderamente el aspecto es muy triste Ellos perfectamente sentados Falta de sillas, de silletas Buenos días, ¿cómo ve el aspecto de la terminal? Un poco descuidado Un poquito Algo descuidado, le falta que le meta la mano Que eso cada vez que hacen algo lo hacen todo mal Así está la terminal Este es el ejemplo de la terminal Una terminal de transportes remendada Remendada por todos lados A continuación la sala de espera de la terminal de transportes No solamente acá Sino también Allá ¿Qué tal la silla reclinomática? Ahí buena ¿Blandita? Buena, buena, blandita ¿Está buena la silla? No ¿Cómo le gustaría verla? Más cómoda Es el golpe de la lluvia en Cúcuta En la terminal de transportes Pensábamos que estaban en operación limpieza En jornada de limpieza Pero no Fue que la lluvia se mete por todos lados Inunda el lugar Y las pérdidas económicas Son para los vendedores Aquí, en la terminal de Cúcuta Sí, esto aquí parece una coladera Este centro comercial Santander Eso llueve más adentro que afuera Eso se inunda cuando llueve Eso toca cerrar los negocios Porque se nos mete el agua ¿Y les afectó la mercancía? Claro que sí Se afecta mucho Porque ese es un techo Que ya tiene como 50 años Y eso nunca se le ha metido arreglo La coladera.com Ese es el techo Del centro comercial Huecos por todos lados Y entran acá Cada que llueve Enunda el lugar Y causan pérdidas millonarias A los comerciantes El tema de los políticos Que si no hay río Les hacemos el río Y si necesitan puente Les pavimentamos el río Las obras en buen estado Las dañan Para volverlas a arreglar Justificando Los millonarios contratos Ah, vean las goteras Vean las goteras Sí señor Goteras 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 Agua, agua, agua Agua, agua Agua Goteras Es el colmo Es una vergüenza Es una vergüenza Para Colombia Que Cúcuta Tenga la peor Terminal Del país ¿Quién tiene la terminal Para usted más linda Del país? Una terminal organizada Como la de Bucaramanga Me parece muy buena Y la más feita Y la más feita Creo que es Cúcuta Vamos a apostarle a la terminal Para que mejore Yo creo que Mejor perdemos el dinero Tenga más adelante Y en medio De este desbarajuste Este espelote De la terminal Hay un misterio El gran misterio De los misterios ¿Para qué sirve Esa caseta? Es un guioquito Para vender revistas O libros ¿Nunca hay nadie ahí? Honestamente no me he fijado Pero yo creo que Sí hay que tener dueños Sí Terminamos este informe De los visitantes Donde comenzamos En la rampa De acceso a los discapacitados ¿Será que los discapacitados Son nuestros dirigentes Que no han sabido Cómo hacer Una nueva terminal? Los discapacitados Son ellos Ellos son Los corruptos Ellos son los culpables De que la vieja terminal Siga siendo Un desastre Y que la nueva Sea una Utopía Que vino a los Leonardo Peña Ocariz Los visitantes En el centro comercial La estrella Encontrarás Prendas de vestir Con mucho estilo Economía Y moda Para toda la familia La moda para todos Está en el centro comercial La estrella Tvcomputa.com Es tuyo Tvcomputa.com Tvcomputa.com